y listo chicos volvemos vamos a ver cómo estamos con este macho este machito que tenemos en este momento táctico versus no hay dos muy buenos jugadores que han mejorado a lo largo del tiempo tienen su gameplay y sus constantes top 8 de parte de ambos no ha mejorado bastantísimo está acá todo desde hace mucho tiempo se ha sido un gran jugador con río en variando entre río ken y los de ese tipo de jugadores también con terry pero ahorita vemos con su río intentando volver cuidado con el castigo será el primer esto que se lleve no es no se lleva muy buena no no logró recuperarse no llegó el volver al escenario así que ahí estamos con esto atacado atacado intentando conseguir cualquiera de los neutros ríde tribo para sacar un poco más de porcentaje y muy bueno muy bueno muy buen shoryuken tacato dice aquí vamos al stock por stock muy loco ese proyectil ese proyectil es muy muy bueno porque te diste cuenta del daño que gestiona el escudo mira esto que causa es muy bueno para ser un shoryuken pero hay que tener cuidado veamos está dándole el spam de la vida está lanzando de todos los eduques que puede ahorita de los 84 por ciento sólo de eduques los buenos los buenos caduques castiga con un forward cuidado no no pensó que iba a hacer a rolear hacia adelante muy bueno hay que se acaba de llevar acá no lo vio venir por ningún lado puede ser que aquí se castiga y vemos venga la primera victoria de parte de no ir vamos a un porcentaje muy bien 0 a 0 el último stock lo decide todo en esta ocasión intentamos que el spike pero estuvo un poco apresurado porque lo pudo haber conseguido y eso pudo haber sido mortal y muy épico pero no se consiguió señores hay que esperar a ver cuáles van a ser las reacciones de ambos jugadores ahora está muy como muy buen como de parte de tacato el ay no no se llevan están intentando tener una buena lectura adaptarse a mucho por un lado que ha llegado buena muy buena el que cometa un muy raro y te están en un alto porcentaje y ambos tienen solamente el último esto y quedamos como sigue con este muchachos ambos rival ambos ambos de arquetipos de personajes son muy explosivos porque río al igual que intentó buscar el spike pero no lo consiguió intenta seguir con el site b con un buen feri en este momento ya cualquiera de los dos puede hacer cualquier cosa y se puede morir y se lo llevas en esta tumba aquí primera de parte de tacato que se lleva la cuarta partida de la noche de las varias partidas que van a hacer no tengo ni de cuántas irán a hacer pero van a ser muchas vamos a ver ahorita ya quiero irme a la casa jajaja también quiero irme a comer señores así que vamos rápido vamos rápido con los match dándole emoción todo lo que se pueda antes de que se me acabe la batería volvemos ahí nuevamente a los mismos personajes no hubo cambio de parte de ninguno y que veamos si tacato puede llevarse la segunda o no irse adaptará al match y dará la vuelta a la tortilla muy bueno es parte de tacato inicio con 34 de daño y con sus adultos de fuego está controlando totalmente las entradas dando ir no le veo con muy mucho chance veamos qué pasa aquí así se da la vuelta casi logra pero no muy bueno está un paso todavía no tiene el porcentaje que podría ser que se llevara listo muy de lo vamos y muy buen control de tacato a pesar de que tacato me contó hace poco que no no ha estado jugando y más últimamente vivimos con un control muy bueno hoy se va a la muerte no regresar muy bueno río no regresa de igual no ir acaba de castigar acaba de tener el primer aprovechar un pequeño error que acaba de cometer tacato y se acaba de llevar el primer stop stop por esto que estábamos ahí muy muy buen backer estuvo a punto pudo haber conseguido un chill break y si no me recuerdo también hubiera consiguido un cero muerte si es que le llevaba al filo pero son cuestiones que no se sabrán porque no lo consiguió pero no pasó pero eso no pasó casi casi todo vuelve a ser castigado tacato muy buena no ir está teniendo una mejor adaptación en este match digamos si consigue si consigue mirar esto y darle una victoria de no ir para que se lleven el 1 a 1 veamos vemos cómo se va adaptando no ir a la tata todo muy buen muy buen regreso con el tachumaki muy impresionante como pueden ser gestos cuidado ahí está intentando no nos llegan a consiguen se puede que sea y no se va a ser lo que estuvo con una buena castigada salió a buscar lo que hace fuera del escenario así que muy buena muy buen 6 vídeo pero tiene una particularidad en este más bien que los dos desde stock por stock de parte de cada uno ninguno de los dos dice yo quiero tener la ventaja los dos han sido principalmente hábiles en esas cosas lo increíble y lo increíble es que tiene cierta manera de jugarle un poco el tacato al río como si fueran como si fuera las amos era un poco desde desde atrás te da con el buen neutral y de repente causa cualquier entrada que te suben 93 del año como no se encuentra actualmente como debo pensar es castigado el bacer de cualquiera de los dos otros puede de los tres otros puede ser muy peligroso fuera del escenario o dentro del escenario dependiendo del del porcentaje igualmente vamos de ahí como hago están acá está muy tranquilo está totalmente relajado está esperando a ver un centrado también no ir a pesar de que ha mejorado su lectura no puede tener una venta y no ha podido castigarle de manera consistente sobre todo que río es un personaje muy explosivo pero lo malo de los los otros es que son muy vulnerables de encontrar personajes con espada y de que tenga un gran rango en este caso no sé exactamente cuál sería la interacción correcta entre estos dos personajes pero se nota que y al parecer que río puede tener un poco más de ventaja a pesar de que creo que no pero veamos qué pasa intentan intentan conseguir una entrada consigue el buen obvias hay vi pero no le sale voy voy a castigar pero no lo hizo muy buena no iré y acá no están intentando cuidar cuidado cuidado que acaba de ser y acaba de bailar completamente mi lado no acaba de suicidarse acabo de suicidarse señores hay que buena muy buena muy muy buen backer sobre todo porque le dio con la puntita que todos los ataques en puntita de la baile son muy muy peligroso será con la puntita y de eso ya no regresa no me creo como se acaba de llevar estamos es tiene ahora sí la ventaja no viene está intentando castigar a chacato se lo llevo en 50 por el día y esto ya hay al revés porque si eso no tendría que haber matado a ese porcentaje pero lo hizo por el día hay hoy buena está y está acá tú está intentando volver a adaptarse y recuperarse a ese moral dado que acaba de recibir por haber sido asesinado con 50 porcentaje intentan buscar las entradas y está acá te intenta conseguir la entrada puede ser una clásica pero una la consigue muy muy buen shoryuken de parte de tacato pero no consigue a un stock de no iris siguen y sigue muy buen combo ese combo es muy fastidioso y muy potente era un pinta un de la tatsuma que en el parte del río bueno ahí está todavía en pie ni siquiera le dejó volver al escenario sería justo en la cabeza y buena adaptación buen buen muy buena vemos cómo pasamos a hacer un 21 hacemos un 21 y esperemos a que sea el tan afamado juego 5 se termine en estos momentos ya de seguir a la casa tenemos 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 que seguir aquí y guardar un poco de energía para poder dar una digna final castigar una digna final los constan en la selección del escenario y adónde nos vamos como pokemon shiny me dieron la luz y desde lejos me voy muy eliminado por eso por eso donde estás en directo es que me dan las luz y mi ropa se refleja demasiado ahí vemos como vuelve como viene taca todos no ir uno comienza a cambiar a alguien que quieren matar con ser y que quieras el la de sky ahorita cuidado eso un poquito faltó un poquito nos tuvo estos fotogramas que era castigar por poquito y se lo lleva ese un espacio que estuvo muy cerca muy cerca de ser castigado no irá tenido una gran adaptación 4% de daño 4% de daño no es nada puede ser puede soñarse está castigando completamente no es no ya sabe está buscarlo fuera del escenario con todo lo que tiene que pasa y no puede ser un uso va a ser un buen porcentaje no no sé que iba a continuar la secuencia pero por la recuperación y lo impensable después del reverendo castigo acá no tiene una ventaja de esto tiene que hacer lo más que puede daño porque 162 está a un soplido de que le manden pero ahorita necesita necesita muchos muchos combos que sean true porque en el momento en el que le da la oportunidad a no ir de hacer cualquier cosa con bailar está muerto ese porcentaje es inhumano para estar ahí está justo lo que acabamos de decir no se puede no puedes vivir con ese porcentaje mucho tiempo en contra de bailar no puedes a lo menos bailar que tiene muchas cosas que son muy fuertes y pegan muy duro sobre todo con la parte fuerte cuando baila te pega con la parte fuerte es capaz de matarte en 50 estando al pelo del escenario o menos cuidado ahorita hay casita y estamos castigando 61 a 66 porcentajes muy equiparados y la adaptación del macho que puede ser que el gato se lleve el juego 3 puede ser que está acá también se me lleva ese era obvio obvio lo que iba a suceder es el turismo que iba porque iba muy buen poco de a pesar de que es probable completamente fuera del escenario se acaba de llevar pero estamos empatados todavía no hay ventaja no hay una gran ventaja del parte de ninguno de los dos están intentando buscarse el uno al otro conseguir combos que sean verdaderos porque tanto el uno como el otro son muy buenos escapistas intenta buscar los downfield a tatsumaki sigue intentando buscar el macho x pero es castigado como un forward smash y no ir sigue intentando conseguirle el spike para invitar por fin mucha ambición hay de parte de los dos jugadores buscando esto es muy predecible porque tanto el uno como el otro creo que se queda sin saldo si tiene salto no regresa regresó con los gustos regresó con salto sí tenía salto creo que sí tenía salto no me no me creo esas fallas completas y puede ser ahorita 108 104 el día y el día y de la muerte no el día y de la muerte no el vice de jame no el círculo el círculo nos vamos al quito juego muchachos dos a dos juego cinco muy bueno para la audiencia malo para los castes pero es un juego cinco completamente de acuerdo con mi compañero esto es muy bueno para la audiencia porque se van a llevar el hype pero nosotros nos vamos a llevar el cansancio de su parte así que sigamos disfrutando del castelo vemos si hay algún cambio de personaje si vuelve a elegir activo se van nuevamente con ríos de mi loco aquí venimos a jugar vamos a ver aquí nadie se cambia de personaje pero ya se acaban de cambiar de que en el río cambio de que en el río iba a intentar mantener 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 el sonido con la el proyectil no recuerdo muy bien el nombre pero el proyectil bueno el aduque es que no es aduque tiene otro nombre en el amarillo el aduque en amarillo el aduque en amarillo a la salida por el camino viejo pero podemos ver el control de no es una muy buena adaptación a todos los machos y casi se lo lleva ese combo es muy clásico de mk leo le utiliza mucho en un muy buena muy buen castigo y muy bueno esto con mucha elegancia se llevó es muy bueno esto parece que por el momento por el momento parece ser que no está por llevarse este juego pero este juego es muy impredecible vemos que sucede y los buenos javs a tatsumaki que casi se lo llevan pero se mantienen ahí el buen escudo va a intentar que buena su origen soltó justo en el momento en el que no debía muy buena paciencia y de parte de tacato para esperar hasta el último momento para ser increíble y muy buena y regresamos regresamos de la normalidad en un evento y ahorita ventaja para atacar pero la ventaja que mantienen ahorita es muy efímera cualquiera de los dos puede conseguir una buena entrada de un desmayo más que nada porque los dos son buenos para hacer daño masivo bueno intentó hacer el spike pero no le salió muy bien y acabaron reiniciando una buena buena daño daño y más daño intentó buscar el bate en el fernet en de raquel de la que el de la o no le salió ahí es un input y sumar el input porque ya eran los dos golpes y el chorizo pero no le hará porque yo decía soy bastante muy fuerte no puede ser está está aún en esto acá no tiene que hacer todo el año que pueda porque tiene 88 que es muy castigable está un paso a ser castigable la carta está manteniendo la ventaja está intentando buscar un poco de ataque mientras no era a punto de llevárselo con esa cara muy buen es mi paso de parte de no ir a esa tacato pero veamos cómo va el macho por el momento tacato mantiene la ventaja con el shoryuk en amarillo como dice está manteniendo manteniendo el space y consigue y no ir consigue la entrada intentó castigar con un polvo es más pero no lo consigue la carta sigue sacando porcentajes con el este un paso hasta un movimiento está una entrada cualquiera de los dos escupe estos momentos no todavía no es suficiente puta que tensión puede ser aquí puede estar castigando no púntete el final de cualquiera de los dos de los dos la emoción acaban de lesionar fuera del escenario acaban de lesionarse de la emoción en estos momentos los nervios los nervios se vieron en esa emoción tan exclusiva, vamos a ver chicos, un exceso de emoción en este momento, están los ánimos caldeados por acá, estamos viendo Takato, dio lo mejor de sí, muy buena de parte de Takato, muy bien merecida la victoria de parte de Noé. ¡Suscríbete al canal!